La idea de plantear estos casos, que son ejemplos, ejemplos un poco paradigmáticos, por ejemplo, es el darle un poco la clave de que esto no son hechos casuales, excepcionales que se producen, sino que esto es una práctica habitual, la que se está produciendo y sobre todo se produce en mayor medida en lo que son casos que tienen que ver con las luchas o con la oposición un poco de la gente a las injusticias que se producen en este sistema. Bueno, empezamos un poco en un caso, por ejemplo, que tiene que ver con los montajes policiales. Es el caso de Alfón. El caso de Alfón es una persona que sale de su casa en un momento determinado para ir a un piquete, no llega al piquete, es detenido y se le encuentra una supuesta mochila que nadie de su familia reconoce que llevase, en la cual hay en el interior unos sprays, hay botellas de gasolina, hay clavos y no sé cuántas cosas más. La mochila se lleva a la comisaría en un coche particular, se deja ahí abandonada absolutamente y por lo tanto rompe lo que sería la cadena de custodia de las pruebas en ese momento. Con lo cual, lo único que queda en su caso es el testimonio de la policía. La policía cuenta toda esta historia y es la que se mantiene y el juez le condena a cinco años de prisión. Además, el régimen FIES, porque está acusado un poco de terrorismo en esa línea. Otros casos tienen que ver más bien con lo que estaba comentando también Darío ahora, con el tema de la impunidad policial. Los dos que a mí se me ocurren que son más paradigmáticos serían en primer lugar el de Tarajal, el de las 16 guardias civiles que actuaron en el Tarajal, y que por disparar pelotas de goma y botes de humo, etc., impidiendo que la gente llegase a la playa, hubo 15 muertes en ese caso. Se les denunció y cuando llegan a juzgado, la jueza decide que archiva el caso, porque, bueno, entre otras cosas, plantea que no actuaron mal, que utilizaron bien las armas, y echa la culpa a los inmigrantes que querían llegar a la playa de manera ilegal y por tanto no podía actuarse de esa manera. Entonces, un poco la intervención judicial es decisiva de este caso también. Y otro caso es el de Esther Quintana, esta chica que en una manifestación perdió un ojo por un disparo de una pelota de goma. En ese momento, en el juzgado de instrucción, a esta persona la dan la razón, porque además aparecen una serie de vídeos que identifican a los policías que habían disparado, que habían hecho los disparos, pero cuando llega al juicio, después de que llega al juicio, pues el juez absuelve a los dos policías que estaban inculpados y dice que no hay pruebas suficientes para que decidir que esos eran los policías que habían disparado y no otros. Entonces, podían haber sido otros y esos otros no son ilocalizables y no hay manera de encontrar la cuestión. Por lo tanto, también está fuera de él. Luego, otra serie de casos que tienen que ver con juicios que ya son juicios políticos y que sobre todo se produjeron, por ejemplo, interviniendo contra los escraches, al principio que preocupaban mucho la criminalización de este tipo de prácticas. Yo lugar, por ejemplo, a una sentencia que me imagino que Darío esté de acuerdo en que posiblemente sea una sentencia que se estudie en la universidad en algunos momentos, porque es una sentencia absolutamente política, y que es la viatura en el Parlamento. Es decir, esa concentración que se produce delante del Parlamento, en la cual, bueno, cuando llegan los parlamentarios, pues se les increpa y se les pide, porque van a aprobar unos presupuestos con recortes, etc. Y a estas personas, pues el juez considera que son delitos extremadamente graves y por cuestiones que se dicen en la sentencia, por levantar las manos y seguir a un parlamentario gritando las consignas de la manifestación, pues tres años de cárcel. A otro simplemente por seguirle sin decir nada, a otro por levantar una pancarta. Es decir, todos estos tres años de cárcel a cada uno de estos, y es una sentencia que está admitida, y que, bueno, por cuestiones que no son proporcionadas de ninguna manera y que no pueden ser entendidas de ninguna manera. Y en este caso, además, la Audiencia Nacional, que suele ser el órgano más duro, el antiguo Tribunal de Orden Público, para entenderlo, prácticamente heredado del franquismo, en este caso la Audiencia Nacional las absorbió, pero la apelación que se hizo después, el Tribunal Supremo les condenó a esas penas de tres años en este caso. Y finalmente, un poco para ser rápido y acabar, siempre con algunos ejemplos, toda la persecución a los colectivos anarquistas, que han estado viendo, ¿no? Bueno, conocéis, me imagino que de sobra, las dos operaciones Pandora, y luego el caso Nahuel, que están en la misma un poco línea, ¿no? En el caso Pandora ni siquiera les acusan de ningún tipo de delito, sino simplemente por pertenecer a organización que consideran terrorista. Y aquí sí que hay una cuestión un poco que sí podemos comentar después, ¿no? El cambio que se produce en el Código Penal en 2010, en el que se deja de lado lo que era banda armada, y que ponía un poco el énfasis en que los grupos que podían ser considerados banda armada tenían que tener armas, y la situación que en estos momentos existe, que se les considera organización terrorista, por el hecho de ser, por querer subvertir el orden constitucional, por aparecer en organización, organizados, y por plantear acciones violentas, pero sin siquiera llevarlas a cabo. Entonces, en las operaciones Pandora se pusieron este tipo de... La segunda operación Pandora, de hecho, a ocho, ocho me parece, o nueve, no me acuerdo, de los que estaban acusados, la jueza les acabó archivando el caso, porque decía, bueno, esto está en su tal, pero no hay. Pero sin embargo hay un artículo en la ley de esta, en la reforma de ese del Código Penal, que sí plantea que son esos elementos que se utilizaron también en el caso Nahuel, ¿no? En el caso Nahuel, además, porque, bueno, no sé si conocéis, es un joven español de origen peruano, y tal, que pertenecía a un grupo, un grupo, un colectivo, que tenía una serie de pautas, o que se planteaba una serie de pautas, pues, por ejemplo, rechazar cualquier tipo de droga, ser antifascista, ser un grupo libertario, tener conciencia de clase, etcétera, una serie de pautas, y además, llevar a cabo, tener como afición un tipo de música determinada, ¿no? De tipo punky. Bueno, pues, por todas estas cuestiones, y por lo que aparecía en la página web de su grupo, es decir, la investigación de la policía, se basa en esa página web, y dice, pues, están organizados, tienen divisiones de funciones, se plantean que son anarquistas, y quieren subvertir y destruir el Estado, y no sé cuántas cosas más, y entonces dicen, bueno, pues, con todo eso, hacemos la denuncia de este grupo. de lo que los acusan, pues, de una serie de pintadas, que hay en una serie de oficinas del banco, de sucursales bancarias, en las que aparece el nombre del grupo, y juventudes libertarias, es decir, una situación que se supone que ellos podrían haber estado allí, pero no prueban que ellos han estado allí. Bien, en este tipo de situación, a lo mejor, al final, el caso se archiva de nuevo, pero Nahuel lleva un año ya en prisión preventiva, en este momento, en este caso, porque además el régimen FIES, porque le encontraron en su casa, unos botes de humo, unas bengalas, y unos petardos, alguien que está organizando con ciertos punks, es decir, que lo más lógico, es que se hubiese pensado, que los utilizan precisamente, en ese tipo de eventos, y sin embargo, bueno, pues se les acusa que son armas, o los consideran armas, bueno, pues con esto, un poco...